Este fin de semana instruí para que se hiciera un reforzamiento de seguridad en el corredor Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza, esto con apoyo de la Guardia Nacional y la Sedena. Asimismo, de instrucciones para que, en particular, en el municipio de Córdoba, se lleve a cabo una revisión sobre la actuación de las grúas que han estado operando de manera indebida, por decirlo menos, y que vamos a estar muy atentos para impedir complicidades entre el tránsito municipal de esta ciudad, también de elementos de la Corporación de Transporte del Estado de Veracruz, de pendientes de la Secretaría de Seguridad Pública, y que vamos a estar muy atentos ahí a las quejas ciudadanas, porque no vamos a permitir que se abuse de quienes pudieran cometer alguna infracción o fuesen detenidos por alguna circunstancia y que se aproveche esto para pretender sacarles lo que se conoce comúnmente como una mordida. Vamos a estar muy atentos, instruir que se revisara esto y que estuviera muy atento sobre todo en la operación de estas grúas. Lo que nosotros pensamos, que de una vez se sepa, Estas grúas que vienen ahí operando, detrás de ellos tenemos casi la certeza de que hay una banda delincuencial, que está ahí uno de los jefecillos que le apodan el Momo, y que vamos a estar muy atentos. Voy a pedirle a la fiscal que avancen las investigaciones respecto a los homicidios en esa zona, los actos delictivos que pudieran estar relacionados con la operación de esta banda que encabeza este alias.